Cortulua logró tres puntos fundamentales luego de su victoria en condición de local ante Atlético Fútbol Club. Atlético Fútbol Club perdió por un marcador de 3 a 2 ante su similar de Cortulua en un compromiso decisivo para el onceno de la capital del Valle. Gracias a Dios se me dio la oportunidad de marcar, tuvimos el partido delante nuestro pero errores ahí de nosotros, de concentración nos costó y el Cortulua no tenía por dónde llegarnos a nosotros y con dos errores pudieron hacer los dos goles que le dan la victoria a ellos. Precisamente es un partido de muchos errores, esto incidió en el resultado, en el compromiso. Sí, la verdad es un partido de muchos errores, hay que seguir trabajando para mejorar todos esos pequeños detalles pero el equipo estuvo bien, como te digo tuvimos el partido a favor nuestro por dos concentraciones nos cobramos. ¿Qué viene ahora para Atlético Fútbol Club? Viene a jugarse la final contra Leone, contra Leone si no estoy mal en casa y hay que ganar porque ya las dos alias la hemos perdido. Este partido lo teníamos para ganarlo pero desafortunadamente se nos fue de la mano y ya a pensar en Leone ya. El onceno del corazón del departamento aseguró que fue un compromiso complejo ante un rival que buscaba la victoria en el estadio 12 de octubre. Mucha tranquilidad porque vinimos de perder desde la primera fecha, un rival muy complicado como Atlético, nos vamos en ventaja, después nos empatan rápidamente, se van arriba y el equipo mostró mucho carácter, mostró fútbol y así pudimos remontar. Gracias a Dios se sacaron los tres puntos, un gol más a mi carrera es bueno, partió difícil pero bueno, lo importante fue que se ganó, ahora ya el profe Miraray ganando tiene como corregir mejor, entonces esperemos el lunes seguir en la misma tónica y ir a Armenia a ganar. El próximo rival de Cortulúa será el Deportes Quindío en condición de visitante. ¡Suscríbete al canal!